Bienvenidos a sumar Un espacio donde te contamos todo lo que pasa en la U y donde tú también cuentas Hoy tenemos un programa muy especial, pues la universidad realizó la inauguración del edificio Santo Domingo de Guzmán Y la celebración del primer año de la Facultad de Ingeniería Industrial, empecemos En el marco de la inauguración del edificio Santo Domingo de Guzmán, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja Posicionó a los frailes que asumirán la dirección de la institución durante los próximos tres años La ceremonia tuvo lugar en el centro de convenciones y contó con la participación del prior provincial de la provincia de San Luis Bertrán El arzobispo de la ciudad de Tunja, el nuevo rector general de la Usta Colombia Frailes de la Orden de Predicadores y miembros de la comunidad universitaria tomasina Durante los actos se posicionaron fray Álvaro José Arango Restrepo como rector de la Usta Tunja Y fray Omar Orlando Sánchez Suárez como vicerector académico de la seccional Finalmente se inauguró una de las obras más modernas e innovadoras de la región El edificio Santo Domingo de Guzmán Para este emblemático momento el arzobispo de Tunja, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga Hizo la bendición del edificio y el corte de la cinta se realizó a cargo de Fray Diego Orlando Cerna Salazar, prior provincial de la Orden de Predicadores Fray José Gabriel Mezangulo, rector general de la Universidad Santo Tomás Fray Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, ex rector de la Usta Tunja Fray Juan Ubaldo López Salamanca, ex rector de la Usta Colombia Fray Álvaro José Arango Restrepo, nuevo rector de la seccional Y fray José Antonio Balaguera Cepeda Este es un edificio que si bien tiene más de 50 aulas Es un edificio con muchos laboratorios, laboratorios con tecnología muy avanzada Y también muchos espacios para suscitar nuevos proyectos de comunicación Y es en ese contexto en el cual nos enfocamos también en toda la investigación científica Que desde la universidad pueda aportar a esas nuevas causas de nuestro país El edificio Santo Domingo de Guzmán sin duda se convierte en una joya arquitectónica para la región Y será el nuevo espacio donde se seguirán formando personas que transforman El pasado 14 de agosto en el Auditorio 1 del Centro de Convenciones Santo Domingo de Guzmán Se llevó a cabo el Leto Inauguralis de la Facultad de Ingeniería Industrial El cual contó con la presencia del padre rector Alvaro José Arango Restrepo El decano de la División de Arquitectura e Ingenierías Fray Fernando Cajicá Gamboa El decano académico Carlos Alirio Beltrán Y los estudiantes de Ingeniería Industrial para celebrar su primer año El día de hoy estamos celebrando nuestro Lectio Inauguralis Con el cual conmemoramos este primer año Un evento en el cual destacamos a nuestros estudiantes fundadores A los directivos que fundaron el programa de Ingeniería Industrial acá en la seccional Pues básicamente durante este año hemos realizado diferentes actividades Hemos crecido de 19 estudiantes que recibimos hace un año Hoy ya tenemos 95 estudiantes Hemos avanzado en temas como investigación Con un grupo de investigación que denominamos GISPA Estamos consolidando nuestro grupo de docentes Con profesionales de alta calidad Para que nuestros estudiantes puedan desarrollar todas sus actividades Y fortalecer las funciones sustantivas del programa El evento contó con la participación de Alexis Navas Docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la sede de Bogotá Quien le habló a los estudiantes sobre el emprendimiento, la innovación Y los retos que afrontan actualmente los millennials y centennials Estamos muy complacidos Ha sido un orgullo y ha sido una fortuna tener esta invitación Porque después de un año ya cuentan con 95 estudiantes Futuros ingenieros industriales que estamos seguros Van a marcar un hito en Tunja, en Boyacá Y van a ser un referente para otras generaciones Por medio del letio inauguralis se dio la firma del acta Que certifica el primer año del programa de ingeniería industrial Y finalmente se exaltó a la generación de estudiantes fundadores Y a todas aquellas personas que hicieron posible la apertura de este programa Con un concierto y un show de fuegos pirotécnicos La Usta Tunja celebró la inauguración del edificio Santo Domingo de Guzmán Veamos algunos momentos de lo que se vivió en esta gran fiesta Hola Tomasinos, yo soy Juanito Yo soy Lucho Nosotros somos alquilados y estamos súper contentos de estar acá estrenando Este edificio maravilloso Celebrando este gran logro de la universidad, esta obra tan bonita Lo importante no es solo disfrutar el día de hoy que volvamos a pasar increíble Sino también que disfruten mucho de esto Que bonito que la universidad crezca, que les dé nuevos espacios Que tengan nuevos lugares para seguir creciendo ustedes Entonces un abrazo fuerte, somos alquilados y es un placer estar aquí con ustedes Y un placer, mucho frío pero trajimos la playita Vamos a cuidar las cosas que son de nosotros Vamos a portarnos bien Y vamos a ser siempre cultos Tiene un edificio muy bonito que venimos a estrenar Por favor a cuidarlo Siempre cultos Nunca en cultos y siempre papis Nunca en papis Sabías que la construcción del edificio Santo Domingo de Guzmán Comenzó en el año 2017 El pasado 15 de agosto Vivimos la inauguración de esta joya arquitectónica en la ciudad La cual se encuentra a disposición de toda la comunidad universitaria Tomasina Veamos un recuento histórico de esta magnífica obra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!